Hasta el Estado de México, señores Estas plegarias a una tumba llegarán Mis condolencias a familia Urbina Flores Por Alejandro que se fue y no volverá Joven trailero que dio muerte a una traidora Después también él se tuvo que suicidar El 2 de marzo del 2001 pasado Como a las 5 de la tarde esto pasó El joven trailero Alejandro Urbina Flores De 5 tiros a su amante asesinó El sexto tiro se lo dio él en la cabeza En su departamento quedaron los dos Unos días antes Mónica dijo a Alejandro Que con su examante quería ella regresar Alejandro le contestó muy enojado Lo que me estás diciendo te puede pesar Conmigo tienes lo que otras tener quisieran Solo difunta de aquí te van a sacar Se encuentra triste la familia Urbina Flores Chava recuerda con tristeza a su hermanito Su madre llora cuando la hacen recordar Al hijo que ya no se encuentra en la familia Solo su tumba podrán ir a visitar Desde Alejandro la vida no vale nada Frase que José Alfredo Jiménez dejó Fue la canción que le cantaron los mariachis Cuando ya se encontraba Alex en el panteón Adiós amigos de locotito guerrero Personas nobles y de muy buen corazón De mis padres y mis hermanos me despido Adiós amigos que se encuentran en prisión No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada